que yo soy esto, que yo soy enojete, que yo soy bien grosero, que yo soy aquello ultimadamente que te valga pero ya no estoy contento y tú tampoco estás contento es que chinga le hacemos al pendejo ya no podemos andarle haciendo ahí de que demostrando que somos felices cuando ya no hay un acercamiento ya no hay un acercamiento de verdad de verdad, de verdad ya no hay un acercamiento entonces, para qué carajo le estamos haciendo al pendejo entonces mira no, 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 yo no quiero hablar con tu papá para qué chingado quiero hablar yo con tu papá no tengo nada que hablar, el señor también es un ser humano el señor te aseguro que ha pasado por peores situaciones y no tiene que estarse metiendo en nuestra relación pero si tú quieres que hable, dile que me hable cuando se le dé su bendita gana yo no tengo por qué esconderme, no, 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 no mira, si me hablas nada más para estar discutiendo para estarme reclamando para estarme diciendo esto, aquello no lo hagas solo es estrés toda esta cosa, puro estrés y todo y yo no puedo ya yo lo que quiero es menos estrés es bueno para mi salud no estresarme, no poder ofrecerse estoy mejor, tranquilo estoy contento si te buscas otro adelante por mí no hay ningún problema que no soy celoso y para qué chinga quieres que sea celoso si tú sabes que yo nunca he sido o a lo mejor sí fui y lo confundía pero ahora ya me vale o sea, ya a ti así como te vale a mí lo que se me rinche mi reverendísima gana y lo que yo haga pues yo creo que a ti también eso es lo que te vale y a mí también me vale entonces mira el día de mañana llámame sí, sí, está bien márcame si me marca tu papá pero no tenemos nada que hablar con el Señor Él no tiene absolutamente nada que meterse en nuestros asuntos ajá correcto mira voy a empezar a gritar te digo te digo tú nada más puros gritos puros insultos que soy el tapete que no sirvo ni para esto que no sirvo ni para aquello ojalá me deseaste la muerte eso está bien si para ti está bien yo también te digo está bien por eso el día de mañana hablamos caray no tengo ya no, no quiero hablar contigo me estresas tan solo escucharte entonces ya no hay amor para qué chingado me estás marcando nada más para estresarme o sea lo que te cala a ti lo que te te pone contenta es estarme chingando la vida todavía no, mira dijémosle así adiós cuídate que estés bien al ratito yo te hablo para cuando paso por mi hijo sale no, no, no yo no tengo por qué andarle contando a mi hijo cosas que no son yo le contaré lo mejor a nuestro hijo no hay ningún problema sale cuídate que estés bien sí dile a tu papá que me marque cuando él quiera aquí estoy yo sino que me venga a buscar ya sabe dónde vivo ya sabe dónde tengo mi estudio y adelante que venga el señor yo aquí lo espero muchas gracias pasa buen día hasta luego cuídate no hay ningún problema que estés bien cuídate mucho adiós caray como siempre que se puede hacer ay ya está se cayó esta cosa bueno ni hablar